Música Queman rancho escuela en el coral Chontales, sospechan que hubo mano criminal Música Aprueban dictamen a reformas de la ley de vivienda donde se garantiza la ampliación del techo de subsidio para adquirir viviendas de hasta 32 mil dólares Música Ineter entregaría segundo informe de situación sísmica al presidente Daniel Ortega Música Pareja de motorizados es asaltada en Guatemala y filman el atraco Música Nicaragua no está preparada para un terremoto, dice Instituto de Geología y Geofísica de la UNAM Advierten que falla de Matiare es la más grande y si se activa podría provocar sismo de 6 puntos a más Música Terremotos en México y Nicaragua tendrán poco impacto en industria de seguros, dice Fishwriting Música Claro anunció que ya está disponible Plan de Claro Video que permite que usuarios se suscriban a Plan de Películas por 8 dólares El primer mes es gratis Música 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 Con mi camión voy por todo el país a donde el trabajo me lleve En cada ciudad que ando siempre estoy corto de tiempo Un negocio que hacer, productos que comerciar Yo soy de la vieja escuela Pero por donde voy siempre hay un agente BAMPRO Y como resuelve Pues me saca de apuros cuando necesito hacer un depósito o sacar dinero Es accesible, rápido y seguro Cuando más nos necesitas, estamos acá Siempre cerca Agente BAMPRO Cuando llamas al 1-800-222-23 Farmex te atiende aquí Y aquí Y aquí También aquí Aquí Y aquí Ah, y aquí Por aquí 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 Farmex está en todos lados Llamando gratis al 1-800-222-23 Envío gratis desde una pastilla 1-800-222-23 Farmex Farmacia Express Mejor pasate a Claro y viví el verano en el momento Ahora podés tener el internet más rápido en tu celular Y disfrutar sin perderte de ningún momento Llévate tu smartphone prepago Y navegá por 3 meses gratis Este verano navegá mejor con Claro El internet más rápido de Nicaragua ¡Claro que sí! Disfruta del verano consumiendo el huevo Nica Siempre fresco, sabroso y nutritivo Comisión Nicaragüense del Huevo Nutrición para todos Gracias amigos televidentes por estar en sintonía de 100% Noticias Canal 15 Les saluda a esa hora Leticia Gaitán Y damos inicio a nuestras informaciones No antes diciéndole que usted puede visitar nuestra página web www.canal15.com.ni Y también seguirnos a través de las redes sociales Y el récord policial que presentó el profesor pedófilo Estaban limpios Así lo informa el Colegio Americano Nicaragüense Un segundo comunicado El Colegio Americano envió un comunicado Informando que realizaron las acostumbradas verificaciones previas A la contratación del profesor Bae Comprobando sus referencias con sus anteriores empleadores Entre otros documentos Y solicitando el correspondiente récord policial actualizado Que no reflejaba antecedente alguno Asimismo, el Colegio Americano Nicaragüense Al conocer el contenido inapropiado del material fotográfico En posesión del profesor Bae No solo aplicó las medidas administrativas pertinentes Sino que paralelamente Contó con la asesoría legal indicada Y procedió bajo las recomendaciones pertinentes En consecuencia El Colegio Americano Nicaragüense Informó a las autoridades del país de origen Del profesor Bae Sobre lo sucedido Para que éstas tomaran las acciones pertinentes Entrando en contacto con el FBI El Colegio Americano Nicaragüense Ha colaborado y continuará haciéndolo Para apoyar las investigaciones del caso De manera responsable Y sin entorpecer la misma Tanto a nivel nacional como internacional Al mismo tiempo Las autoridades del Colegio Americano Nicaragüense Informaron de manera oportuna Y responsables a padres y madres de familia A los profesores y estudiantes Sobre la situación presentada Teniendo en cuenta primordialmente El bienestar de sus estudiantes Y ofreciendo el apoyo a quien lo requiera El Colegio Americano Nicaragüense Reitera su solidaridad Ante cualquier posible víctima De abuso sexual Que pudo haber ocurrido En la trayectoria educacional Del profesor Bae La cual se extendió Por más de 40 años En nueve colegios Esto en nueve colegios Y países distintos En nuestro caso Nos consideramos dichoso Que el profesor Bae Durante el tiempo que elaboró Para el colegio No formó parte De ningún viaje Extracurricular Dentro y fuera de Nicaragua Igualmente Es importante resaltar Que gracias al actuar De nuestra institución De forma clara y directa Se inició una investigación Sobre las actividades Del profesor Las cuales se extienden Por más de 40 años En colegios internacionales Conforme a lo señalado Recientemente por el FBI En Estados Unidos Finalmente el Colegio Americano Nicaragüense Desea agradecer A nuestros padres De familia Profesores Colaboradores Y en especial A nuestros estudiantes Por su confianza Y apoyo a nuestra institución Reinteramos Nuestro compromiso De velar Por la integridad física Y bienestar De nuestros estudiantes Y comunidad en general Este tipo de eventos Deben servirnos Para crear mayor conciencia Sobre la importancia De educar Y prepararnos Sobre Cómo debemos abordar Y enfrentar estos temas En nuestras familias Y en la sociedad En general El Colegio Americano Nicaragüense Es una institución Sin fines de lucro Multicultural Y con más de 70 años Dedicada y comprometida Con la educación Nicaragüense Bien Así que ese es El segundo comunicado Que emite el Colegio Americano Sobre la situación De este profesor Bay Profesor señalado De actos De pedofilia Continuando Con más informaciones Siempre de aspecto Nacional El COSEP Se reunió Con el secretario Ejecutivo Del SINAPRED El doctor Guillermo González Para evaluar La situación De emergencia Que vive el país Por los movimientos Sísmicos En el encuentro González dijo A los empresarios Que el presidente Ortega Evalúa el mantenimiento De las alertas A partir de la próxima Semana Cuando se espera Que las clases De los estudiantes Se reanuden Por su parte El presidente Del COSEP José Adán Aguirre Informó que han orientado A las empresas Del mantenimiento De los planes De prevención Para garantizar La seguridad De empleados Y clientes También garantizó Que los bancos Están listos Para responder Ante cualquier eventualidad La situación Sismológica También se ha venido Trabajando El hecho De asegurarnos De que los nicaragüenses Cada vez más Estemos mejor preparados Para manejar Estas situaciones Y cuando decimos esto Nos referimos Que en los colegios Los muchachos Estén preparados Que conozcan mejor Sus rutas de evacuación Que los planes De emergencia Estén listos Hemos visto Como durante toda esta semana Las instituciones De gobierno También han venido Poniendo en práctica Todos estos conocimientos Organizándose mejor Hoy por ejemplo En la mañana Tuvimos una reunión También con todos Los Digamos Las asociaciones De comerciantes De los mercados De Managua Y de León Donde también Estamos afinando Los mecanismos Que nos van a permitir El fin de semana Hacer ejercicios Y simulacros Sobre este tipo Es decir Hemos conversado Que no solamente Es mirar La situación Digamos Desde el punto de vista Sismológico Sino también Que tanto Tenemos certeza De que nuestra gente Está comprendiendo Mejor esta situación Está preparada Mejor para esta circunstancia Y eso es lo que Nuestro presidente Ha estado muy preocupado Que avancemos En ese sentido De hecho Ya la propuesta Y ojalá Que no ocurra Nada especial Es de que los colegios Ya regresen Normalmente La próxima semana Sin embargo Parte de su dinámica Va a ser Poner en práctica Todo lo que esta semana Ha sido Organización Identificación De mejores mecanismos De evacuación Etcétera Hemos activado Las tres brigadas Desde el primer día Que hubo La situación El jueves 10 de abril La brigada De incendio De evacuación Y de primeros auxilios Hay que Darle a conocer A la población Que en el caso nuestro Estas son Zonas En donde Empresas Donde realizamos Al menos dos veces al año Ejercicios De prevención Entonces Esto es una situación Que se viene desarrollando En el sector privado De manera preventiva Especialmente En esas empresas Que tienen Este alto número De personas Sin embargo También Estamos hablando De que hay empresas Que tienen Un alto número De clientes Que es muy distinto A tener un alto número De colaboradores En ese sentido Estamos extremando La prevención Estamos queriendo Asegurar Que se haga Un doble check Que tengamos Las rutas De evacuación Que tengamos Los extintores Que tengamos A los equipos De seguridad Preparados Para que puedan Puedan dirigir A las personas En este tipo De momento También Hemos considerado Importante Darle La seguridad Al gobierno De que estamos Haciendo Toda la prevención Necesaria Para que El sistema Bancario Este preparado Para cualquier Eventualidad Para que la gente Sepa Que vamos a tener La disponibilidad De los sistemas Listos En cualquier tipo De eventualidad Para que sepan Que van a estar Por lo menos Los recursos Mínimos Disponibles Para que puedan Acceder A sus recursos Lo más rápido Posible En este tipo De situaciones Igual En el caso Del abastecimiento De los productos Esto es fundamental Que la gente Sepa que también Se está trabajando En esa dirección Para que Tengan una certeza Como sucedió Después del 10 de abril De que El sector privado Aseguró Estas dos situaciones Aquí anda Raimundo Francisco Y todo el mundo En la playa Están gozando Matizando Con el fútbol A Jessica Le pasa Ricardo El balón Por la boca A Bessella Y la lucha Y mete el gol Gol, gol Calienta el sol La raza Es el gorota De fútbol y pasión Gol, gol Calienta el sol La playa Está de fiesta Se llena de fútbol Gol, gol Calienta el sol La arena En nuestra cancha El balón Un corazón Gol, gol Calienta el sol Y te hará Fútbol Lento en el verano Movistar Somos los fanáticos Oficiales del fútbol Y para que vivas Todo lo que pasa en Brasil Regalaremos cada semana 11 smartphones Con internet gratis Por un año Más un kit futbolero Participá Envía gol Al 2014 Movistar Compartida La vida es más Juntos avanzamos Con responsabilidad Y eficiencia Para finalizar La construcción De la nueva Nicaragua Disnorte Disur Avanzamos Con energía Bienvenidos A la UDM Hemos desarrollado La mejor opción De estudios De Nicaragua Con la más avanzada Infraestructura Y plataforma Tecnológica Educativa Del país Para brindarte Una formación Integral Que se complementa Con Rosetta Stone El mejor software Para aprendizaje De idiomas Con el que aprenderás Inglés Mandarín O el idioma De tu preferencia Y con las mejores Inversiones En instalaciones Deportivas A nivel Universitario Nuestros estudiantes Serán profesionales Preparados Para asumir Los retos De los nuevos Proyectos E inversiones Que impulsa Nuestro gobierno Porque somos Los más grandes No pensamos En pequeño UDM El más alto nivel Gracias por continuar En nuestra sintonía Hay más de 100 niños De la comunidad Santa Cruz Del Coral Chontales Se quedaron Sin su escuela Un voraz incendio La consumió Rápidamente Y no pudieron Salvar nada El sacerdote De la comunidad Sospecha Que hubo Mano criminal En este suceso Pero esto No impidió Que los menores Y los maestros Continuaran Con sus clases Ahora lo hacen Debajo De un árbol De mango Si usted quiere ayudar A esta escuela Comuníquese Con el sacerdote Es decir Con el padre José Ángel Serrano Su número telefónico Es el siguiente 89 43 06 67 Y también Puede comunicarse O llamar Al número telefónico De la profesora Karina Leiva Al 84 24 85 85 Veamos El siguiente reporte Cuatro ranchos Que servían de escuela Para más de 100 alumnos Del municipio Del Coral Chontales Ardieron en llamas Sin que hasta el momento Se conozca Quien o quienes Cometieron el acto criminal La escuelita Es administrada Por la parroquia Santa Cruz Y cubre a niños De escasos recursos Económicos Investigaron No hubo Quema alguna Pues para decir Que Que Soy por una chifa Esto no Parece que fue Intencional Intencional Pero todavía No tenemos Algo así Que se diga Pues De tal persona Porque tampoco Van a agarrar Fuego De la nada Eran las 4 de la tarde Y el sol estaba Sí El incendio arrasó También con parte De los pupitres Y ahora los menores Reciben clases Al aire libre Y debajo De los palos de mango Pensamos continuar No nos vamos a quedar Ahí estancados No nos vamos a dejar Vencer Y ahí estamos Todos los estudiantes Vinieron hoy Ninguno Falcó Todos están aquí Y Pensamos continuar La escuelita parroquial Santa Cruz Brinda servicios A la comunidad Del Coral Desde hace 12 años Jackson Orozco 100% Noticias El Canal En más informaciones La Comisión de Infraestructura Dictaminó favorablemente Las reformas A la ley Del fomento De la construcción De vivienda Y de acceso A la vivienda De interés social El proyecto amplía De 20 mil A 32 mil Dólares El monto máximo De los créditos Hipotecarios Los que recibirán Un subsidio De 2.5% En las tasas De interés Veamos el siguiente reporte Con Jonathan Castro En la ley actual El monto máximo Para gozar Del beneficio Es de 20 mil Dólares La propuesta Mantiene En 12 mil 350 dólares El monto mínimo Para recibir El subsidio Con la aprobación De esta ley Se espera Dinamizar La construcción De viviendas Y superar La meta De 3 mil 500 viviendas Fijadas Para este año Nosotros andamos Construyendo Alrededor de 3 mil A 3 mil 500 casas Al año El 75% De las viviendas Que nosotros Construimos Están con precios Geniales De 50 mil Dólares Nosotros esperamos Que con esta Iniciativa Que se va a aprobar Esperamos nosotros Y le pedimos A los señores Diputados Que lo hicieran De manera De urgencia En los primeros Días de mayo Lograr llegar En un repunto En el segundo semestre Del año Y poder llegar A más de las 3 mil 3 mil 500 casas Que es lo que Anualmente Hemos venido colocando De tal manera Que estaríamos Firmando entre hoy Y mañana El dictamen Para acelerar Este proceso Que lo que Conlleva Es A facilitar El apoyo Del gobierno A los adquirientes De vivienda En apoyo A subsidios A los intereses Banco De hipotecario Hasta 32 mil Dólares Que ahorita Estaba hasta 20 mil La reforma Fomentará La colocación De fondos Para el financiamiento De viviendas Actualmente La banca Dispone De 450 Millones De dólares En créditos Hipotecarios Los bancos Los bancos Han venido Flexibilizando Su política De colocación De fondos La población Le ha demostrado A los bancos Que somos buenos Pagadores La mora No excede El punto 8 por ciento Entonces Hay confianza En la banca En el sector Hipotecario A tal nivel Que ya la cartera Hipotecaria Ya excede Los 450 Millones De dólares Además La reforma A la ley Mantiene El subsidio Directo De 2 mil Dólares Para construir O mejorar Viviendas Cuyos montos No sobrepasen Los 14 mil Dólares Eso lo ve El Fosobi Con una comisión Ahí en el Imbur Y son los que Determinan Para la vivienda Social De menos De 20 mil Dólares Solo en el primer Trimestre del año Se construyeron Mil viviendas La cámara De urbanizadoras Cadur Espera superar El crecimiento Del 17 por ciento Alcanzado En 2013 Jonathan Castro 100 por ciento Noticias El canal Bien Y una pareja Es asaltada En Guatemala Y filman El atraco Se trata De una pareja Que se conocieron En México Y decidieron Recorrer Guatemala En moto Sin imaginarse Que serían Asaltados Por unos Encapuchados Y se habla Se trata De Heidi Burton Y Dan Lasboro Una pareja De turistas Amantes De América Latina Que se conocieron En México Y decidieron Recorrer Guatemala En moto Solo para Encontrarse Con la peor Experiencia Así lo cuenta El diario Daily Mail Esta pareja Tuvo que enfrentar Una emboscada De encapuchados Armados Que fueron robados Ellos fueron robados A punto de fusil Amenazados Con machete Y cuchillos Fueron minutos De pánico Que quedaron Grabados En la cámara Del casco De Heidi Veamos el video El diario Dein Dein Bien, y hay más informaciones de aspecto económico. Los terremotos en México y Nicaragua tendrán poco impacto en la industria de seguros. Según un informe de Fish Writing, veamos estas y otras informaciones en el ámbito económico. 70 millones de dólares se esperaban en ventas durante la Semana Santa a la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua. Sin embargo, solo se logró comercializar 35 millones de Córdobas. Según el presidente de la Cámara, los comercios del Pacífico fueron los más afectados por la sequía de turistas. Bueno, nosotros teníamos estimado para esta Semana Santa que íbamos a vender aproximadamente unos 60 millones de dólares. Lamentablemente, pues ya por lo ampliamente conocido de esta situación de los sismos, no llegamos ni al 50% de eso. Pero sí, nosotros en el comercio somos optimistas y esperamos que ahora, a partir de mayo, todo se vuelva a su normalidad y empecemos de nuevo con la dinámica que hemos traído. Para el MIFIC, el precio de 18 Córdobas por libra de frijol es estable. Según la viceministra del MIFIC, Sofana Úbeda, en años pasados la libra de frijol ha llegado a costar 25 Córdobas. Por lo tanto, 18 Córdobas es estable. Pues los precios ahorita están estables. Si ustedes miran, está 18 Córdobas la libra, no hay incremento mayor en los costos. Ahí pueden haber abastecimiento en los mercados. Sí, lo que pasa es que también es por la temporada. Ustedes saben que hay temporadas en que tiende a subir un poco el precio, pero eso es normal, es por temporada. Si ustedes se fijan, hace algunos años, creo que dos o tres años, incluso llegó hasta 25 Córdobas la libra. Es decir, ha sido un esfuerzo también del gobierno, en conjunto con los productores y los comerciantes, de mantener los precios por debajo de los 20 Córdobas. Un informe de Fishwriting considera que la industria de seguros y las calificaciones actualmente asignadas a las compañías de seguro de daños en Nicaragua y México no se verán afectadas por los terremotos acontecidos en estos países. El estudio estima que es muy poco probable un impacto significativo en la solvencia, así como en las calificaciones de las aseguradoras a raíz de estos eventos, sobre todo teniendo en cuenta los bajos niveles de aseguramiento en las zonas más afectadas. Bien, en noticias de última hora se informa que una fábrica de pólvora en Mazatepe esto ha explotado. Lucía Pineda nos trae mayores detalles. Adelante, Lucía, 100% noticias. Con primicias a toda hora se dio una terrible explosión de pólvora en una fábrica en Mazatepe. La fábrica se dedicaba a elaborar cohetes y según algunas personas testigos de este suceso que ocurrió en horas de la tarde en Mazatepe, hay unas 30 personas que pudieron haber sido afectadas del producto de esta explosión. Producto de la explosión se dio un incendio y este incendio está amenazando a varias viviendas del barrio Jalata en la comunidad de Mazatepe. La información es que la fábrica se llama La Polvolera y que aparentemente hubo un problema de manipulación de pólvora en la zona, en la fábrica y esto pudo haber provocado pues esta terrible explosión que impactó aparentemente y de forma preliminar en unas 30 personas. Lo que decían los testigos es que hay personas que llevan quemaduras de segundo o tercer grado, pero esto por supuesto se va a estar averiguando en las próximas horas cuando ya pues tengamos una evaluación de parte de las autoridades médicas. La información se da esta explosión de pólvora en Mazatepe. Se habla de una treintena de personas que resultaron quemadas por una explosión de la fábrica La Polvolera ubicada en el barrio Jalata de Mazatepe y hay mucho nerviosismo pues ahí en la zona porque hay un incendio y en este incendio se podría estar propagando peligro, propagarse a las próximas viviendas que están ahí en Mazatepe. Nosotros vamos a continuar averiguando sobre esta situación. 100% noticias. Con primicias a toda hora, así es más adelante, mayor información sobre esta explosión en una fábrica de pólvora en Mazatepe. Y continuando con más informaciones, Nicaragua no está preparada para un terremoto, dice el Instituto de Geología y Geofísica de la UNAM. Advierten que la falla de Mateare es la más grande y se activa y se podría activar y provocar un sismo de 6 puntos a más. Según el Instituto de Geología y Geofísica de la UNAM, los terremotos que se han sentido desde el pasado 10 de abril no han activado ninguna de las fallas que están por debajo de la ciudad de Managua. Dentro de las principales fallas que estudiaron los geólogos de la UNAM Managua está la falla Nejapa-Matiare, una de las más grandes y peligrosas según los expertos. La falla Mateare limita al oeste de la fosa tectónica de Managua y se caracteriza por su alta expresión morfológica, con una longitud de 32 kilómetros dentro del área de Managua. Dentro de la zona se encuentra la semifosa denominada La Cuesta del Plomo, con una longitud de 2 kilómetros. Según el estudio, esta falla no se activó con los sismos registrados en la zona de La Poyeque y Momotombo, pero que de activarse podría producir un sismo de 7 puntos o más. Y desde luego toda la actividad sísmica se ha dado entre Chiltepe, donde está el volcán Apoyeque, Momotombo y por otro lado entre Ciudad Sandino y Nagarote. Entonces, lo que nosotros hemos dicho siempre, lo dijimos del primer momento del sismo, que consideramos que es una falla desconocida, hay que estudiar más o un sistema de falla, porque hay un principio en geología que dice que una falla nunca está sola. Entonces, nosotros estamos infiriendo que hay un sistema al menos de dos fallas principales ligadas a la sismicidad. Pero necesitamos todavía mayor discusión con los especialistas que están trabajando, conocer la información para poder correlacionar la información geológica que nosotros hemos obtenido con la información sismológica, sísmica, que se pueda generar a partir de esta sismicidad. El estudio también revela que ninguna de las fallas que cortan Managua, como la del Estadio Nacional, se ha activado hasta el momento. Pero en conclusión podemos decir que las fallas geológicas que cortan la ciudad de Managua hasta ahora no se han movido. Como se dijo en un momento que había posibilidad de la falla Estadio, afortunadamente no sucedió, no hemos visto evidencia. Se dijo que tal vez otra falla más al este, tampoco hemos visto evidencia de que se haya movido. Y sabemos que sí, las fallas que se movieron están en esa área, pues al oeste de Managua. Hasta hoy, no es posible predecir con exactitud la fecha del próximo terremoto en Managua. Pero según los geólogos de la UNAM Managua, los resultados indican que las condiciones geológicas son favorables para un próximo evento sísmico que pueda producirse en cualquier momento. Iris Castillo, 100% Noticias, El Canal. Mira el calor del sol que se hace vino, que desde el racimo se derrama. Y donde no hay vino, no hay amor, ni ningún otro dilecto dentro del corazón. Restaurante La Piazeta te lleva a un viaje inolvidable por viñedos y bodegas californianas. Participa al consumir 25 dólares o más en alimentos que incluya una copa de los vinos participantes y pagando con tus tarjetas Backcredomatic. Ven a La Piazeta para la oportunidad de ganar este viaje para ti y un acompañante. 3, 2, 1, 0. O da en marcha el potencial físico y mental de tus hijos con Extracto de Malta, que estimule el apetito y aporta energía a tus hijos. Extracto de Malta, buscá en farmacias, supermercados y pulperías de todo el país. Buscá el original, el de la tapa roja. Munchel va conmigo este verano porque es moda. En ópticas Munchel y Sun Gallery recibe el segundo a mitad de precio. Moda en anteojos de sol. Sun Gallery by Munchel. Condiciones aplican. Promoción válida hasta el 30 de abril. En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Continuando con más informaciones, unas 200 iglesias evangélicas realizarán oración por Nicaragua este sábado en el Parque de Villa Venezuela. El lema de la oración es, humillémonos delante de Dios, Nicaragua linda. Así lo anunció el pastor Neftalí Cortés. Escuchemos sus declaraciones. El propósito de esta actividad es unirnos, tener un tiempo de oración y de amor por Nicaragua. Orando, orando, desde el ciudadano presidente, toda su familia y también por toda la familia nicaragüense que han estado aseguradas con estos temblores que han tenido en alentas a las familias nicaragüenses. Vamos a interceder por Nicaragua, por su economía, también para que a ver si es posible que se levante la lenta roja. Y casos por narcotráfico y violencia intrafamiliar saturan los juzgados de audiencia. Durante el día son los casos que más prevalecen. Los juzgados capitalinos, seguido del robo y las estafas. Veamos estas y otras informaciones en el ámbito judicial. A bordo de una motocicleta en el sector del mercado Roberto Huembes, fue capturado Néstor Enrique Obregón Telles con más de 12.55 gramos de cocaína envuelta en una bolsa plástica. Hoy dio inicio el juicio oral y público en su contra, por posesión obtenencia de estupefacientes. En el manquillo de los acusados por daños psicológicos y violencia intrafamiliar en perjuicio de su esposa, se encuentra Israel Castaño Núñez. En esta audiencia, el juez también revisará si el acusado ha cumplido con las obligaciones que le fueron orientadas en audiencia preliminar, como el cumplimiento de los alimentos de los menores que procreó con su esposa. El magistrado Marvin Aguilar recibió a una delegación de 10 funcionarios judiciales, entre jueces y magistrados de los poderes judiciales de Honduras y República Dominicana, interesados en conocer el funcionamiento del servicio de facilitadores judiciales. Durante la bienvenida, el funcionario expresó a sus colegas extranjeros que este servicio ha traído paz y estabilidad al país. Las autoridades del Complejo Judicial Managua anunciaron para este próximo viernes, a partir de las 9 de la mañana, un simulacro de terremoto, en el que participarán todos los trabajadores del complejo. Falta de diálogo entre Nicaragua y Costa Rica provoca diferencias por apertura de nueva frontera. Esto según el especialista Mauricio Erdocia, mientras que el doctor Norman Miranda descalificó el reclamo de Costa Rica por abrir la frontera en las tablillas que va en concordancia a la construcción del puente Santa Fe en el río San Juan. El resultado del clima difícil que se ha venido construyendo en las relaciones con Costa Rica-Nicaragua, precisamente por la falta de un diálogo bilateral directo que permita normalizar al menos los aspectos operativos de una relación vecinal que debe ser cordial, amistosa y de colaboración plena. Entonces aquí entra lo que es un efecto directo, ¿verdad? Esa falta de diálogo, esa falta de entendimiento, de colaboración. Y una situación que más bien debería de ser objeto de júbilo, objeto de realmente atención por parte de dos gobiernos, como es la apertura de un puesto fronterizo, pues más bien se convierte en un factor de tensión y de eventuales disputas, ¿verdad? Es deplorable como Costa Rica, el gobierno todavía de la presidenta Chinchilla, está ya yendo de salida, dejando su marca de animalversión contra Nicaragua. Pero no solamente es deplorable, sino que también es una insolencia, porque el hecho de hacer el puente, la C, que es el único puente que va a atravesar el río San Juan, en una dirección sur-norte-norsur, es un gesto integracionista, es un gesto de dar la mano. El gobierno continúa monitoreando la actividad sísmica, así como las reparaciones en los centros de estudios afectados por los sismos. El gobierno central continúa informando sobre la actividad sísmica en el país. Según la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, en las últimas 24 horas se registraron 22 sismos, de los cuales 18 fueron fallamientos locales y 4 en el Océano Pacífico. Asimismo, Murillo informó que el equipo del INETER trabaja de la misma manera en la conceptualización y rediseño del sistema de alerta temprana. INETER revisa la macro-signicidad y significidad histórica para conocer y evaluar el impacto o daño del sismo y comparar con patrones históricos. Elabora mapas de intensidades sísmicas del coronavirus. Administra el sistema de información geográfica para elaborar mapas sobre los posibles escenarios de riesgo. Esta es la información que se traslada al presidente de la República para que él pueda tomar su posición. Analiza la información geológica y vulcanológica. Luego, INETER, la Universidad de Ingeniería y la Alcaldía de Managua elaboran base de datos de la infraestructura que sufrió daño producto de los sismos y georreferencia en las viviendas que sufrieron daño en el municipio de Matiari, Nadarón. Luego, INETER y la Universidad Central de Taiwán están trabajando interpretando fotografías aéreas, ortofotos, mapas, imágenes satelitales para interpretar las principales estructuras geológicas y fallas en la zona afectada, también para identificar los tipos de mayor daño. En temas sociales, Murillo anunció que Enatrel restituyó el derecho a la energía a 130 personas en 30 viviendas en la comunidad Abraham Sequeira, en el municipio de Villa El Carmen. La inversión asciende a casi 900.000, Córdobas. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal. En más informaciones, los productores de huevo mantienen que existe suficiente producto para abastecer el mercado nacional. Según Alfonso Valerio, presidente de ANAPA, a diario se producen 50.000 cajillas de huevo. Sin embargo, continúa la preocupación por el contrabando de ese producto que ingresa al país por la frontera con Honduras. Pese a los señalamientos de contrabando que apuntan a algunos comerciantes, el presidente de ANAPA evitó dar nombres de personas en específico. ¿Pueden señalarlo ustedes a los contrabandistas? No, realmente que no. ¿Pero está comprobado el contrabando? Bueno, el contrabando ya en el 2011 ya hubo que se capturó unos camiones trayendo contrabando de huevo, en ese caso de Honduras, ¿verdad? Y existió evidencia suficiente, el gobierno lo decomisó y esas cantidades de huevo, ¿verdad? Desde ese momento ya quedaron en evidencia y después siempre los consumidores y los comerciantes han señalado en diferentes oportunidades la aparición de ese producto que pone en riesgo la salud, que pone en riesgo las inversiones de los comerciantes. El gobierno de Japón donará a las alcaldías municipales de Villasandino, Camuapa y Chontales, camiones recolectores de basura, con el objetivo de mejorar el servicio de recolección de desechos que contribuyan a la buena salud de los habitantes de dichos municipios. El gobierno inauguró proyectos de electrificación rural en la comunidad Abraham Sequeira del municipio de Villa El Carmen. La obra contempló la construcción de 1.4 kilómetros de redes de distribución, beneficiando a 126 habitantes de 26 viviendas, con un costo de 817.600 córdobas. En la WISPAN, recibís formación profesional y humana con calidad y excelencia. Promovemos los valores éticos y morales. La WISPAN me proporciona las capacidades que demanda el mercado laboral. WISPAN, elevado nivel de inserción laboral. Éxito, calidad, excelencia. WISPAN, un título universitario te respalda. WISPAN, éxito, calidad, excelencia. WISPAN, esencia. Somos sabor y tradición en Nicaragua. Asados al huevo ese, cien por ciento nicaragüense. Un folclor culinario con música en vivo en nuestro escenario. Con buenos artistas, excelente intención, la mejor promoción, la mejor parrillada, tu carne asada, tu gallopito, tu queso asado, tu papas adas. Porque carbón sabe mejor. Somos sabor y tradición en Nicaragua Ansados el huevo es el 100% nicaragüense Zona Nica, Altamira de Este Nicaragua es la tierra de los nicas Nicaragua es la tierra que nos vio nacer La que nos inspira para ser cada día mejor A luchar por nuestros sueños Orgullosos de gritar al mundo Yo soy Nica Ser Nica es amar a los demás Ser Nica es saber que aunque todos seamos diferentes Lo que nos une es nuestra identidad Yo soy Nica y vos ANF Ayúdanos a construir un futuro mejor Gracias por continuar en nuestra sintonía Y establecemos comunicación con Lucía Pineda Quien nos trae mayores detalles sobre la explosión En la fábrica de pólvora en Mazatepe Adelante Lucía, te escuchamos Bueno, siempre dándole seguimiento A la última hora que les informamos Al inicio del noticiero De la explosión de pólvora en el sector de Mazatepe Pues ya se reporta, ¿verdad? Oficial es una persona Que ha resultado herida Es el señor Faustino Sevilla Aparentemente pues es la única persona Que estaba dentro de la fábrica de pólvora Anteriormente algunos testigos Habían visto tanto movimiento Que incluso decían que habían 30 personas afectadas Pero oficialmente es una persona Que resultó quemada por esta explosión de pólvora Es el señor Faustino Sevilla Y se habla que es el propietario De esta fábrica de pólvora Ubicada en el sector de Mazatepe Al momento de la explosión Pues el techo de esta fábrica Salió por los aires Quedó el techo parte en algunos árboles ahí pegados Hubo la explosión Se sofocó el incendio No perjudicó a otras casas vecinas Según el reporte que teníamos ahí De la zona de algunos testigos Es una persona la que resultó afectada Quemada y que fue trasladada A un centro hospitalario Es el señor Faustino Sevilla Supuesto propietario de esta fábrica de pólvora En Mazatepe Y que se dedicaba a la elaboración de cohetes Ahí en ese municipio del país 100% noticias Con primicias a toda hora Y continuando con más informaciones De aspectos centroamericanos Se informa que Panamá Impondrá multas por descuidar propiedades Y que estas al mismo tiempo Se conviertan en criadero del dengue Ante la cercanía de la temporada de lluvias En toda la región centroamericana Las autoridades anunciaron Fuertes medidas de seguridad Con el objetivo de que no se vuelva a repetir Lo que sucedió el año anterior Cuando el mosquito Aedes aegypti Causó la muerte de más de 60 personas Veamos el siguiente reporte Con CB24 Noticias El Ministerio de Salud de Panamá Impondrá multas que van desde los 500 hasta los 5000 dólares A las personas que descuiden sus propiedades Propiciando los criaderos del mosquito Aedes aegypti Transmisor del dengue De acuerdo a la información que suministró la autoridad de salud panameña Se estarán realizando inspecciones casa por casa En las áreas donde se han registrado más casos de dengue En lo que va del año En el caso de las personas que no hayan cancelado multas anteriores Por el mismo motivo Serán remitidas a un juez ejecutor Quien tendrá el poder de embargar salarios o propiedades Hasta que el infractor no cancele las deudas pendientes Asimismo, el Ministerio de Salud de Panamá Anunció que en conjunto con el Ministerio de Educación Crearon grupos de cazamosquitos En las escuelas del país Que se encargan de enseñar a los niños Sobre la importancia de eliminar los criaderos del mosquito del dengue Otro país que se prepara para la época de invierno Y una inminente alza en los casos del dengue Es Nicaragua El gobierno de esa nación recibió de la India Una donación de un lote de 1530 kilogramos de medicamentos Para tratar el dengue El donativo entregado por el gobierno asiático Consta de 77 bultos con 13 tipos de medicinas Por otra parte, en El Salvador Las autoridades dieron a conocer Que solo en lo que va del año Ya contabilizan un total de 2.790 casos de dengue 69 de ellos del tipo hemorrágico Siendo San Salvador, Santa Ana, La Libertad y San Miguel Los departamentos más afectados La próxima semana El Ministerio de Salud de ese país Estará brindando un informe más detallado De la situación global Así como un documento sobre el impacto Que han tenido diversas campañas de combate contra el dengue La Comisión Nacional de Producción Más Limpia Realizó el lanzamiento de la quinta edición del Premio Nacional A la Producción Más Limpia Ese premio es otorgado como reconocimiento A las empresas que implementan proyectos Que generan beneficio al medio ambiente Y a la economía del país En esta quinta edición del Premio La Comisión Nacional de Producción Más Limpia Está motivando de forma especial A las pequeñas y medianas empresas Para que participen activamente Obtener este premio constituye Además de reducción de costos Un importante reconocimiento por su contribución En la disminución del impacto ambiental El Premio de la Producción Más Limpia Está concebido como un reconocimiento moral Que se hace de parte de las instituciones líderes del premio Que es el Ministerio del Ambiente Y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio A través del Comité Nacional de Producción Más Limpia Para que lo puedan utilizar en sus productos Para que lo puedan utilizar en su marca Para que los consumidores Sepamos que lo que estamos comprando Es el producto de una empresa Que trabaja con conciencia ambiental Y que trae beneficios a la sociedad Y trae beneficio económico Producción Más Limpia Es una estrategia preventiva Que se aplica a los productos, procesos y servicios De una empresa Para usar con mayor eficiencia Los recursos naturales y energéticos Y con ello incrementar su productividad Y la competitividad de la empresa Minimizando simultáneamente La generación de desechos Aguas residuales Y emisiones al entorno Reduciendo así el impacto negativo Al medio ambiente Y a la calidad de vida de las personas Desde la implementación de este proyecto Más de 750 empresas Han conllevado procesos de producción más limpia Y 41 empresas Han sido galardonadas con el premio a la excelencia Han reducido en un 18% El consumo de energía que tenían O sea, manteniendo los mismos volúmenes de producción Incluso aumentándolos Hasta un 10% Lo logran consumiendo menos energía ¿Qué significa el 20% menos de energía? Significa que pagan mucho menos Por la factura energética Pero más allá que eso Significa que nuestro país No necesita seguir invirtiendo tanto dinero En generación de energía Para mantener los mismos indicadores de producción Se incrementó la productividad En un 10% Hubo un ahorro económico De más de 8 millones de dólares Se invirtieron 11 millones 142 mil 450 dólares Ahorros en consumo de agua En un 40% Y reducción en la generación de desechos De un 27% Las empresas pueden participar A través de proyectos específicos En temas como eficiencia energética Tecnologías limpias Energías renovables Y aprovechamiento de residuos El 29 de mayo es la fecha límite Para la inscripción de los proyectos El 9 de septiembre Será la fecha de entrega De este prestigioso premio Jonathan Castro 100% Noticias El Canal Bien y Claro Anunció que ya está disponible El plan de Claro Video Que permite que usuarios Se suscriban Al plan de películas Por 8 dólares El primer mes Es totalmente gratis Veamos el siguiente reporte Este nuevo servicio de Claro Ya está disponible Para todos sus clientes Prepago o pospago Con él podrán disfrutar De una amplia programación Y de las películas Más taquilleras A las pocas semanas De su estreno En las salas de cine El precio de la inscripción Es de 8 dólares Y el primer mes Es totalmente gratis Pues únicamente Tienen que ser Un cliente prepago O pospago De Claro Y estar dispuestos A pagar una suscripción Mensual de 8 dólares Eso es todo Solo ingresan A la página de internet De ClaroVideo O .com.ni Llenan sus datos Y a partir de eso Tienen un entretenimiento Ilimitado Los suscriptores Pueden acceder Desde cualquier dispositivo Computadora El teléfono móvil La tablet También la televisión Así es que desde ya Pueden inscribirse Entrar a ClaroVideo.com.ni Y solo les pedirá 3 o 4 datos Específicamente Su teléfono móvil Ya sea plan prepago O plan pospago Y de inmediato Podrán ver Todas las películas Y todos los videos Que ustedes deseen El servicio Es operado Por la empresa Afiliada A América Móvil El principal proveedor De servicio De telecomunicaciones En toda América Latina Iris Castillo 100% Noticias El canal Aquí estamos en Doble Play En 100% Noticias Todavía La gente fanática Del Real Madrid Que es una legión Aquí en Nicaragua Andan disfrutando El gol De Karim Benzema Ayer ¿Qué momento? Temprano Minuto 18 El equipo del Bayern Dominando Manejando El toque de pelota Que les ha inyectado Guardiola Y el Madrid Replegado Siempre buscando La gran posibilidad Del contragolpe Que es un arma letal Que maneja este equipo Y se presenta La oportunidad Cuando Ronaldo Cristiano Que no está En plenitud de forma Toma una pelota Y le mete un pase rasante Por el lado izquierdo A conentrado La pelota Que va Hasta este portugués De portugués A portugués Cruza Nuevamente Por encima Del área pequeña Y soporta El intento De corte De dos defensores Del equipo Del Bayern La pelota Basta Benzema No está Para este lado Cuando quiere regresar No tiene chance Y la pelota Empujada de cajón Marca el 1 a 0 Pensamos Que iba a haber más Dos ofensivas enormes La del Bayern La del Madrid La contraataque Del Madrid La presión Del Bayern No se movió El marcador Siguió 1 a 0 Y ahora Con esta victoria Resonante Dolorosa Para Guardiola La derrota Regresa el Bayern Herido Allá a Múnich Donde el próximo martes Van a jugarse la vida La ventaja La ventaja del Madrid Es clara Tiene un gol De ventaja No permitió Gol en su casa Si el Madrid Marca un gol No importa Incluso perder Por uno De diferencia Gana Porque no hubo Goles del Bayern En casa ajena Vamos Si el Madrid Pierde 2-1 El Madrid Pierde 3-2 El Madrid Pierde 4-3 5-4 Y clasifica Ahora Perdiendo un a 0 Es el problema Porque entonces Si se empata todo Y van a tiempo extra Eso sería Porque un a 0 Ganó el Madrid En su casa Si gana el Bayern Un a 0 En su casa Yo no creo Que el partido Quede un a 0 Yo no creo Que el Madrid No logre marcar Pienso que si Que lo va a hacer Primero porque el Bayern No es un equipo Que se va a replegar No tiene que cuidar nada Lo que tiene es que buscar Cómo revertir el marcador Esto va a ser lo más importante En este Un gran partido Si Muy bien planeado Muy bien defendido Por el Madrid Y muy bien realizado Por el equipo del Bayern Claro No se presentaron espacios Muy cerrada la defensa Muy bien Pepe Muy bien Ramos Hay que rendirle El sombrero a Carvajal En muchas de las acciones Que tuvo Cerraron mucho a River Por un lado Y cerraron a Robben Por el otro Y ahí se complicó El equipo del Bayern A pesar de la gran oportunidad Que tuvo Mario Götze Al final Pero sin olvidar La gran oportunidad De Di María Y la que falló Cristiano Ronaldo Los dos prácticamente Solos libres de marca Fallaron pelotas Que nunca las fallan De 90 De 100 Aciertan 99 Pero esa es la que fallaron Vamos a ir a un corte comercial Ya regresamos Aquí en Doble Play En 100% Noticias En la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua Ucán Nuestro principal compromiso Es la calidad educativa Es la calidad educativa Y profesional Es necesario que nosotros Como docentes Podamos enseñar El idioma inglés A través de la cultura Es por eso que En Ucán Todas las carreras Se desarrolla Lo que es el inglés En Ucán Nuestra responsabilidad Social académica Incluye Todos los sectores De nuestra sociedad Compartir con todo La comunidad educativa Que tenemos aquí En el departamento Significa pues Desarrollo profesional Y un mejor servicio A nuestra comunidad educativa Si queremos ser universidad Debemos actuar como universidad En tanto Viendo Como andan los nicas En la Gran Liga Cada vez somos Somos Digo yo Cada vez somos menos En la Gran Liga Está Cabrera Hay un peligro De que Erasmo Ramírez Sea enviado a AAA Ustedes saben Que ya ha vuelto A López Está Lo que pienso De Erasmo Ramírez De su mal momento Que está pasando Me quedo un poco Y no es que yo ande buscando Paños de lágrimas Como decimos Me quedo con los últimos Cuatro innings Fueron sólidos De Erasmo Ramírez Fueron muy buenos Entonces El muchacho ha demostrado Que es un pitcher de allá De las Grandes Ligas De la Gran Carpa Yo no dudo De la calidad Que él tenga Para establecerse Pero Cuando alguien No está dando resultados En el momento Y cuando hay tanta competencia Hay muchos chavalos detrás Hay gente que está lesionada Menos mal Regresa Iguacuma Este es un problema Pero Erasmo todavía está ahí En este tambaleo Que se está haciendo En el picheo Del equipo De Seattle Donde solo hay dos hombres Seguros Felipe Hernández Para hacer lo que pase Iguacuma Que no está tirando Por lesión Y que regresa Y el otro caso Es el de Eber Cabrera Ayer bateó un hit Su octavo doble De la temporada Que bueno Por Eber Cabrera Además Se está bateando 306 puntos Mejoró un poco Se mantiene Sobre los 300 Nosotros estamos esperando Que al cerrar El mes de abril Digamos Con toda la felicidad Ahí tenemos un hit Pasando un mes de temporada Sobre los 300 puntos Claro Ha robado poco Dos bases Ha anotado poco Pero Cabrera Es un hombre incidente Y hay filiando El que conocemos Con todo el radio De alcance Y ya para cerrar Tenemos que el Boer Ayer dividió El equipo del Boer Dividió con Chinandega Luego el equipo De los Dantos Ganó sus dos juegos Le ganaron El León al San Fernando Dos veces Al Masaya Y eso apretó El Boer Estaba un juego Del primer lugar Rivas Ganó sus dos juegos Por blanqueada Y está de nuevo En pie de lucha El torneo nacional De baseball Germán Pomares Con las aficiones De los departamentos Donde por lo menos En algunos de estos sectores Están alejados De este problema De los temblores Nosotros sin temblar Regresamos el día de mañana Aquí en 100% Noticias Hola, bienvenido a BBC Mundo Estas son las noticias del día Miles de personas Se congregaron En las calles De la capital de Bangladesh Daka Al cumplirse un año De la muerte De más de 1.100 trabajadores Tras el derrumbe De un complejo De fábricas de ropa Las empresas occidentales Que se comprometieron A pagar compensación A las víctimas Solo han aportado Menos de la mitad Del fondo que prometieron El secretario general De Naciones Unidas Ban Ki-moon Acusó a todas las partes De la guerra civil En Siria De violaciones flagrantes De la ley internacional Para la entrega De ayuda humanitaria Ban indicó Que se ha negado Asistencia vital Como atención médica A 3,5 millones de civiles El presidente de Venezuela Nicolás Maduro Ofreció al sector privado Fondos públicos Para invertir En el aparato productivo Del país Venezuela Atraviesa una situación De alta inflación Y débil crecimiento En medio de una ola De protestas Antigubernamentales Conrado Marrero El ex beisbolista De las grandes ligas Más longevo Murió en su natal Cuba A los 102 años Con el Marrero Pasó parte de su carrera Con los senadores De Washington Pero regresó a su país Tras la revolución Donde fue recibido Como un héroe Para ver, leer Y compartir las noticias Visite bbcmundo.com Queman Rancho Escuela En el Coral Chontales Sospechan que hubo Mano criminal Aprueban dictamen A reformas De la ley de vivienda Donde se garantiza La ampliación Del techo de subsidio Para adquirir Viviendas De hasta 32 mil dólares Ineter entregaría Segundo informe De situación sísmica Al presidente Daniel Ortega Pareja de motorizados Es asaltada En Guatemala Y filman El atraco Nicaragua No está preparada Para un terremoto Dice Instituto De Geología Y Geofísica De la UNAM Advierten Que falla De Matiare Es la más grande Y si se activa Podría provocar Sismo De seis puntos A más Terremotos En México Y Nicaragua Tendrán poco impacto En industria De seguros Dice Fishwriting Claro Claro Anunció Que ya está disponible Plan de Claro Video Que permite Que usuarios Se suscriban A plan de películas Por ocho dólares El primer mes Es gratis ¿Ya está? Tendrán